El siguiente programa es apto para todos. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. Hola, bienvenidos a Cita con el Deporte, un programa de inversión comunitaria a través de las diferentes actividades físicas. Nuevamente estamos aquí para hablar del deporte con un personaje que nos quiere hablar del tema como tal. Julián, bienvenido. Buenas noches, Marían. Buenas noches a todos los televidentes de Cita con el Deporte. Nuevamente acá con ustedes y es un placer. En la noche de hoy nos encontramos con todo un profesional de la licenciatura en Educación Física. Él es Óscar Arango, toda una vida dedicada a la docencia. Arango, buenas noches. Bienvenido a Cita con el Deporte. ¿Cómo está? Bueno, estarán muy buenas noches. Me interesa por la invitación. Me placer estar acá en su momento con ustedes, charlando un rato y hablándole como les gusta a uno en el deporte. Arango, como ya lo dije, toda una vida dedicada a la docencia. ¿Cómo ha sido todo ese trabajo de docente? Este profesor empezó hace 23 años. Yo fui egresado de la institución de Educación donde soy Uribe. Y a los dos años siguientes me dio la oportunidad para ingresar como maestro. Por lo menos tiempo yo no tenía ningún estudio, no quedaba bachiller técnico. Me tocó capacitarme y hasta el momento estamos ya listos. ¿De dónde nace ese gusto por el deporte y por enseñarlo? Yo en el deporte es que yo desde el pequeño no practico el deporte. Yo fui un futbolista a morir, como dice el cuento. Inclusive estuve dos años en la selección de Antioquia, pero juvenil. Estuve un año y medio en la selección de nacional. Pero debido a un problema familiar me tuve que retirar de mi equipo profesional. Pero todavía me ha gustado el deporte. Me encantaban todos los deportes. Pero el que más me satisface es el fútbol. El fútbol y dirigir. Porque ahí mismo en la institución educativa donde usted ejerce, usted prácticamente lo conoce uno toda la vida por dirigir esos pequeños que de ahí resultan de intercolegiados y hasta seleccionados del municipio como esos 21 mayores. Sí, de esta manera se sabe que uno... Yo entré como profesor técnico, pero a medida que pasó el tiempo, me fui capacitando y saqué la iniciatura de la educación física. Y me enseñé sobre los intercolegiados, se llamamos nosotros. Nosotros hemos ganado esto ahora bien en el colegio. Se ha ganado mucho. Sí, en el fútbol el colegio ha sido campeón íntegro en la categoría escolares A y B. Hemos venido a finales departamentales, campos departamentales. Fuimos a nacionales. Inclusive ya cada año vamos a personal. Esos son los niños que sacan, tenemos un buen semillero a Ana de Juan de Dios. Inclusive que son niños de muchos problemas entrefamiliares, de la avenida Medellín, de Urizas, de la parte de la junta de la feria. Más en el marco los niños son muy buenos en el deporte. Ahí está como la calidad, pues como se dice, esos pelados. Sí, es que muchos compañeros de uno los desplazan, yo los traigo, porque son pelados de recursos bajos que no pueden pagar en una escuela o pagar en otra cosa. Durante todos estos años, ¿qué es lo que más le han enseñado el deporte y la docencia? Lo que más le han enseñado es la parte psicológica de los niños, como estudiarlos a ellos. Brindar cómo está el pelado, para qué sirve el niño. Es que a mí me encantan los niños porque los niños también pueden trabajar y a ellos les cuentan los problemas que pasan en la casa, cómo vienen a la casa. Uno les trata de ayudar. Yo digo que muchas veces a los niños les ayudan con refrigerio, muchas veces a los niños no llevan que comer nada, no les ayudan a explorar en el colegio. O sea, que yo les enseño, o sea, para mí lo más importante venía como educador, como educador físico y como entrenador son los muchachos. Bueno, Arango, otra pasión que usted ha tenido, o sea, le gusta el ciclismo. Ah, sí, ese es el... El ciclista acá, un agroquintana... A mí, lo que pasa es que me ha encantado el ciclomontañismo. Sí. El ciclomontañismo me encanta, lo practico bastante, participo en varias competencias. Lo que pasa es que hoy en día, en antes, por ejemplo, no es por categoría, aunque eso es libre, pero uno va a otro municipio, a otras ciudades y es por categoría. Y me ha ido bien en el Granado varias carteras, varias carrerizas en Medellín. Y hemos estado hasta los llanos orientales, por ahí todo, corriendo con pichemos. Me encanta, a mí me encanta el ciclomontañismo. Eso es inmediato yo aquí en este municipio, que hay demasiadas montañas para no recorrer y partes para mandar en las montañas. Oscar, durante todos estos años usted ha tenido la oportunidad de ver cómo ha avanzado el deporte en el municipio. ¿Qué tanto siente que en realidad se ha avanzado, particularmente en su tema de la docencia y en los deportes como tal? A ver, espera que nosotros partimos de un retroceso. Nosotros empezamos muy bien y le digo a que por falta de ayuda, ya sea la ayuda económica o ayuda de impulso, que alguien nos impulsa a los mismos hacer adelante o a uno como educador físico. Yo tengo un proyecto en el profesor hace más de tres años, de los futbolistas, de todos los niños, el que quiera entrenar conmigo, entrenar. Yo tenía un niño, hasta 200 niños en la cancha y el año pasado me lo sacaban porque no podía estar mucha gente adelante. Es uno como que se desmotivaba, se desmotivaba y lo espasiona un poquito. Usted le da dos días, un ejemplo claro, hoy martes me tocaba ir a mí a entrenar y a las 5 me llamaban que me tenían que darle porque iba a ir otra gente a entrenar. O sea, le daban a uno despacio y luego se lo quitaban a uno. Entonces eso motivaba a la gente, a uno, a los muchachos y todo eso. Pero yo con los muchachos hoy en día, inclusive yo estuve varios años en la selección de Andres. Bueno, acá ha jugado conmigo, intercolegiado, ya ha jugado en la selección. Yo participé con Arango, buen entrenador es Arango. Yo con los muchachos sí, hemos ganado, nosotros hicimos varios jornales. Acá que a veces ya más de 10 años no iba a un jornal sub-21 y nos lo ganamos en Valparaíso. En Valparaíso, Arango, usted no, a propósito de eso, perdón y que le interrumpe, nos fuimos a penaltis allá en Valparaíso y el profesor se fue para allá para el coliseo porque no quería los penaltis. ¿Por qué le tiene miedo a los penaltis Arango? Lo que pasa es que yo para eso, como que tengo como, me da como ese temor, como que yo estando presencia de pronto los muchachos, o sea, el verme a mí, como yo demasiado me desespero, entonces lo pueden votar. Entonces yo me voy a como a pegar la rezadita, yo me arrodillo ahí, yo me arrodillo ahí a Descartes del Coliseo, cuando el momento, yo vi que era ya de cada campeón el del equipo de Jericó, que era la con Jericó, y entonces los penaltis me van a buscar a Arango, estamos campeón, entonces llegó la alegría, todo el mundo me alzaba y todo eso. Después le digo a usted que a mí me tengo como ese temor que el Pelabozal, yo estaba al presente del lado de él, entonces lo voto. Ese partido en Valparaíso es más conocido porque ganamos y porque la cancha era todo un potrero. Malísimo, malísimo, inclusive yo, usted sabe que yo, como educador, no le dio un permiso para llevar la elección, yo fui los últimos partidos, me dio un permiso allá a Fuerza de Libia, pues que está la que hoy en día, muchos de los rectores ponen prima por eso, pero yo estaba entrenando en el municipio de Andes, más de embargo yo fui a ese día y le ganamos para pasar a la final, porque el Pelabozal lo ve a uno y quiere que uno lo está dirigiendo, porque yo soy muy desesperante, yo al Pelabozal todo el tiempo hablo, yo no me quedo caído un minuto en el terreno de juego, yo brinco, yo salto, yo me muevo con ellos como si fuera con el balón, entonces como esa energía mía yo se la trasliero a ellos, y ellos van a correr y van a ser posiciones ganadores. Bueno, usted nos hablaba de lo que le aportaba el deporte a su vida, y lo que había avanzado durante estos años, Andes, el deporte. El deporte en Andes avanzaba muy poco, uno se pone en todas las disciplinas, uno se pone en varias disciplinas, no han avanzado, yo veo que el baloncesto, el oleibol, y el fútbol hace dos años no pasa nada, no avanza, no avanza, como es el dicho. Y lo que es el de Jalón, si ha avanzado bastante, ellos han sido campeones departamentales, y el atletismo, dos o tres telas más buenos, esta del Pelabozal, que no te ganamos medias ya a nivel departamental, un pelado también es Jason Sánchez, y el resto no han vuelto a Canadá, o sea, como que es el retocero. Pero no es porque no quieren entrenar, sino que no hay recursos necesarios para inyectarle a las diferentes disciplinas. Eso va a ir en el mundo de motiva. Uno ve aquí niños pelados, jóvenes, de sus 17, de sus 21, de selección mayores, de sobra. Pero el primer mal no va a buscar a los jóvenes para que entren a la selección, trabajan el día sábado y domingo, entonces no tienen forma de ir el día domingo y ir a representar el municipio. Entonces no tienen que buscar lo que el pelado no tiene que trabajar para ver qué selección puede sacar. Pero el deporte, el deporte de Fomito Hernández está estancado. Ahora pues con la nueva administración está ya como arrancando con nuevos proyectos, que yo creo que los proyectos son buenos, porque ya la cancha se ve más en el deporte, la gente ya quiere practicar más en las diferentes actividades y se han sacado muchos seleccionados. Inclusive a mí me nombraron como director técnico de la sub-17 y sub-21. Me llamaron, la mala palabra me llamó el secretario de vocación y me informó para que lo colaborara con los seleccionados. Porque le damos la energía que, como decía el compañero Hoyos, de que uno le viene el trabajo a uno, que uno es responsable. Entonces yo espero que los pelados que quieran participar en la preserción de Andes, bienvenidos sean. Eso no incluye cualquier clase, eso no es que sea clase alta, nada. Todos los niños que quieran, que tengan las capacidades y que tengan la forma de participar en la renta actividad. Y las ganas. Es decir, las ganas, bienvenidos sean. Bueno, Oscar, usted hablaba de avance y de baloncesto y aquí en cita con el deporte tenemos una sección que se llama Melemido. Y esta semana me le medí a practicar baloncesto. Vamos a ver cómo me tengo. Hola, hoy me encuentro desde la placa deportiva de la institución educativa Juan de Dios Uribe y me le voy a medir a practicar algunas de las técnicas más básicas dentro del baloncesto. Y hoy para ilustrarnos sobre el tema estamos con Eduard Pérez, él es licenciado en Educación Física. Eduard, ¿cuáles son algunas de las técnicas básicas que se tienen que tener en cuenta a la hora de practicar este deporte? Buenos días. Bueno, algunos de estos técnicos que se utilizan dentro del baloncesto son el bote, el pase y desplazarse con el balón. ¿En qué consisten estos gestos? Bueno, el primero que fue el bote consiste en driblar el balón y el balón se dribla con una sola mano. Si lo hacemos con las dos sería una falta que se llama dobla dentro del baloncesto. Además, el balón no debe pasar más allá de la cadera. ¿Y el pase? El pase es utilizado dentro del baloncesto como un recurso para comunicarse con los compañeros y de esta manera llegar al objetivo que se plantea el equipo, que es encestar. Bueno, dentro de mi ignorancia hay, no sé si se menciona así, pero hay como otras técnicas que le enseñaron a uno desde el colegio y la que todos conocemos pues es el doble ritmo. ¿Cuál es como la verdadera función de este proceso? El doble ritmo es un recurso que se utiliza para entrar al área contraria y de esta manera realizar la cesta que es lo que se plantea pues el equipo como objetivo. En el doble ritmo físicamente se incorporan los, la paz del tren inferior y el tren superior. ¿Qué utilizamos? Los brazos, ¿qué se hace? ¿Cuál es la función de los brazos? Se realiza una flexión del codo, en el tren inferior se realiza una flexión de la rodilla, una flexión de la rodilla, una flexión de la, del tobillo. Hay unos músculos implicados, en el tren inferior utilizamos el cuádrice, los isquiotibiales, en el tren superior utilizamos el bíceps, el tríceps, el supinador y entre otros músculos que traerlos acá pues no tendría como mayor razón de ser de esto pues no es el objetivo. Bueno, después de esta explicación tan técnica sobre el doble ritmo, me la voy a medir a hacer algunas de las técnicas que mencionó Eduard. ¡Ah! b ... Nos vemos la próxima semana con más Melemido. Bueno, y este es un torneo de intervalos de baloncesto en el que Melemidí también a practicar el deporte, pero no solamente el único deporte que está tomando fuerza en el municipio, también se está practicando fútbol. Oscar, yo quisiera que usted nos diera un análisis de este torneo que se está realizando en el municipio. A ver, ese torneo de fútbol de intervalos ya lleva tres torneos del año pasado. Este es el tercero y el primero de esta administración. Solamente hay como veintiocho equipos y yo tengo el equipo del colegio de intercolegiados. Son pelados, yo tengo hasta pelados doce años. Doce años tengo los pelados ahí y hasta dieciséis años. Y ahí para no hay ningún pasado de razón por los pelados. Y hasta el momento son pelados que yo los llevo hace dos años junticos. Pero uno mete a su niño y la gente le dice, no, es que para qué metes a un niño, ojalá, que para qué, que para qué. Entonces uno le da la oportunidad, ese es el chance que no te necesita meter a los niños para que ellos van amadurando para los diferentes torneos que van a venir al momento. Entonces yo creo que el interbario en el municipio de Andes, como usted dice ahora, el baloncesto. Me encanta el baloncesto, el voleibol, el fútbol de salón, el empresarial. Es que aquí se está en la oportunidad de todo el mundo. Para los veteranos, para los de cincuenta hacia arriba, los de treinta y cinco, los seleccionados, los interbarios libres. En baloncesto, voleibol y fútbol de salón. Falta ya los de aspetismo. Bueno, Oscar, le hablaba yo, tras de cámaras a él, que siempre hemos hablado aquí en Cita con el deporte, esas dos grandes ramas que existen en el deporte, deporte formativo y deporte de alto rendimiento. El alto rendimiento es un tema que, por ser subregiones, muchas veces se ve relegado por los recursos. ¿Cómo siente usted que está Andes con respecto a eso? Bueno, este es un perro más, que es que sabe que Andes en el medio recibe cada año 100 millones de perros. 100 millones de perros en Andes. Para todo el deporte. Para invertir hasta las disciplinas, es muy duro. Aquí yo veo un pelado que salió de la institución. El pelado se formó en el colegio. Todavía no, no, él es alumno porque no volvió a estudiar hasta el grado noveno. Se llama Jason Sánchez, una atleta buena. Sí, aquí lo tuvimos en Cita. Él ganó medallas, medallas de oro en los departamentales. El pelado salió del colegio. Yo fui uno de sus mentores porque a él no le gustaba trotar y yo lo motivé. Y cuando estaba en el grado sexto, grado séptimo, y empezó a ganar en todos los intercolegiados. ¿Qué pasó con él? Que empezaron a llevarle la misión pasada. Empezaron a llevarle y luego lo bajaron atrás. Es un pelado que está perdiendo porque es un pelado que necesita ayuda. ¿Qué es la ayuda? Que alguien se apegue a él, colabore un patrocinador. Un solo patrocinador que tenga el pelado. Que tenga el pelado. Ese pelado va a ser el mejor que el igual que el bravo. Pero lo que necesitamos es que alguien, que alguien se meta la mano al brin y empiece. Y ese pelado no lo dejé perder, porque ese pelado está trabajando. Es un pelado que está trabajando todas las semanas. Y ese pelado madruga a entrenar. Yo me lo encuentro a las 4 o 5 de la mañana para aportar, trotando. Trotando. Sí. Incluso cuando sale de trabajo también se va a trotar. Es un pelado que no la deja caer. Yo con él hablaba, conversamos mucho y yo lo motivé. No le dejé caer. No le dejé caer, Jason, que usted algún día va a conseguir algo. Y ahí se van a acordar de usted. No se puede dejar perder ese talento ahí. Bueno, Arango, acá también tenemos un reto para el invitado. Usted que es todo un profesional, entonces vamos a daría el fútbol en la 31 a ver cómo estamos. Bueno, no es como este. Yo voy a daría la que usted va aquí hace días que no coge un balón. Pero usted dice que es el poeta de la zurda, ¿no? Sí, él dice que es el poeta, sí. El poeta de la zurda. Sí, es el poeta de la zurda. Y decían, Arango, bueno, empecemos a ver cómo nos vamos. ¿Empiezo yo o voy a empezar? No, empiezo usted. Me va a hablar. Me va a hablar. Acá todos me dan el... El principio. Vamos a ver cómo estamos con el pez. 28 años, pero no le cae que hay invitado. No, 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 no. Vamos, voy a tapar, pues. Ya que no está aparte. Vamos a ver, pues voy a tapar lo que hace ya es que no vuelve. El poder ahí en la zurda. 24. Pero me ganaste antes, pero no fue un poquito después. Le ganó por tres. Pero cambié de pierna y todo. No, 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 no es más. No, todavía tiene el poder Arango en la pierna. No me falta entrenar más. Poquitico. Bueno, Julián, por fin va usted haciendo, va ganando ahí porque ya... No, ya había perdido dos veces. Hemos seguido a los invitados y... Ya ganó a la vaina. Ya ganó solamente una vez, ¿cierto? Ya con esta la segunda, empate la cifra ahí de victorias. Oscar, siguiendo con el tema de Andes y el desarrollo deportivo, ¿qué cree usted que es indispensable para que Andes crezca en el deporte y no solo se quede en esas eternas promesas, sino que eso se materialice y nosotros tengamos que ver en los grandes medios a nuestros deportistas? Yo creo que aquí hay gente, hay entidades privadas, demasiadas entidades privadas como son los bancos, como son los mercados, como son las cooperativas, como es la federación. Si ellos se metieran la mano al dream con buenos proyectos para ayudar a los dirigentes, aquí hay deportistas para todo. Es que no solamente es para el fútbol ni baloncesto, no para todos los deportes, para las disciplinas, ya sea de conjunto, ya sea individual. Si ellos se meten la mano al corazón y con unos buenos proyectos, que yo creo que es también como unos proyectos que está sacando, yo soy el que ama acá muy buenos deportistas, porque aquí, aquí no se pone a ver, yo he viajado demasiado a Medellín, yo vivo a varias escuelas de nacional, yo inclusive he estado en Guarnia varias veces a varias ocasiones, y hay pélagos que están en esa escuela, en esa juvenil de nacional, en esa inferior de nacional, aquí hay pélagos mejores, que necesitan que alguien nos patrocinue, porque cuando tenemos el que hay de propuestas en el municipio, vamos a seguir igual, vamos a seguir, es un pañito pañito de agua tibia, entonces necesitamos que todas las empresas privadas o públicas se metan la mano al dreamers de valor. Y ese es precisamente uno de los problemas que hay con los deportistas de acá, porque uno ve que incluso en este momento hay pélagos de acá que están entrenando en estudiantil, en estos clubes que hay en Medellín, pero no avanzan, hay unos pélagos que ya se fueron hace 5 o 10 años y nunca han avanzado, uno dice, pero esos pélagos son talentosos porque nunca avanzan, y es precisamente lo que usted dice, que no tienen ese apoyo y como dicen vulgarmente, no tienen la rosca, entonces, por eso, eso es como una de esas cosas por las que el futbolista o el deportista en los municipios no avanzan. Por eso le digo a ustedes, que el último es un pelado del hijo de choclo, que tuvo que el papá dice para Medellín vender todo acá, y se va a ir a Medellín y comprar su casita para comentar, para poder que el pelado estuviera, porque el pelado está en la que era el delegado. Y pues ella ya estaba en Colombia a sus 17, un pelado que salió al estudiante, yo nunca quedaba con de Uribe, centro al bueno, 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 el pelado tiene 15 años, es un pelado que realmente, si los papás no se van con él, el pelado tiene que regresar de nuevo acá. Yo hace 15 días se fueron varios pelados ya del colegio, tres pelados, que los llevó a alguien para una albergue de Medellín, y los pelados no duraban 15 días, le digo a qué, que los pasajes, que la comida, la comida era malísima, que aquello, que la dormían, que era un pelado así, si no tiene un cariño como dice Ollos, no tiene un cariño bueno, el pelado no va a dar. Hoy en día las oportunidades están dadas, claro, pero si no tiene un patrocinador que se le meta a esto y que colabore con todos los deportistas, que solamente él no es un solo deporte, todas las disciplinas, el deporte a nivel de Andes o del suroeste o de Colombia va a seguir igual. Sí, porque uno muchas veces ve, como lo dice usted, en todos los deportes, uno ve pelados de acá y uno ve ese pelado tan bueno, y ve pelados, hay gente pues que ya es profesional y uno dice, ese man como es profesional, si no tiene nada, no se le dé técnica, no hace nada, tan tronco como dicen y es profesional, entonces es muy importante pues ese tema que menciona usted, Óscar. Bueno y para amenizar estos temas tan espinazos que son igualmente muy importantes, yo quisiera que usted me diera su once ideal en el fútbol, durante, no sé, jugadores durante toda la historia, pero que empecemos entonces desde el portero. El once ideal del fútbol mundial. El once ideal del fútbol mundial. Ah, ¿de la idea mundial? Sí. ¿El de este momento o de...? Los que quiera poner, si quiere revuelticos... De épocas para mí, de los nuevos, los mejores para usted de la historia. Ah, pero para mí no me voy de la historia del fútbol colombiano, el nuevo portero se llama Reníguita, indiscutible pues que ese es el portero de Reítono, a mí era el portero que era un portero líbero y colombiano volvió a tener portero líbero. Valderrama es de la defensa, entonces yo pondría a Andrés Escobar, el difunto de Andrés Escobar, que penosamente lo asesinaron, tendría, el de la terapia tenía a Chontico Herrera, que es un veterano, pero son buenos, ahí Diego Osorio, que era un calioso zurdo, que eso manejaba, ese sí era el poeta, como dice el cuento, y eso desequilibraba lo que fuera. Eso de entrar se me evocaba a Andrés Escobar con era... Mendoza era el otro, Mendoza que ahora es el técnico del Junior, también jugaba con él también ahí, Alexis Mendoza, jugaba en el que esta vez es el técnico del Junior, y en el medio estaba La Roca de Leonel Álvarez, Barravar Gómez, Valderrama, Valderrama y este Fajardo, Fajardo también, Fajardo que era, él era enfermo, él era enfermo del corazón y yo no sé cómo jugaba ese tipo, jugaba, no sé como pues, y el anterior tenía unas culebras que era Valenciano y Asprilla, ese Asprilla, el Tino, Asprilla, ese es el máximo, este güey y tenemos a este Rincón, Aristi también puede estar... Pero cuando le ganamos incluso a Argentina, ese Rincón y el tren Valencia, Asprilla, esa de la Ligión Unidad, ¿no? Y es prácticamente Atlético Nacional porque también usted es hincha de Atlético Nacional, escogió, mejor dicho, los mejores de la historia de Nacional, eso es como... Yo digo, es que Nacional para mí es la pasión, yo lo digo que me he visto de pie a cabeza con Nacional. En el verde. Y ahora, y ahora que pues hay que ser realistas con la situación de Nacional y es que es serio, candidato, y yo personalmente que he visto los partidos de la Libertadores, no he visto un equipo que juegue tan bien como está jugando Nacional. ¿Usted se ilusiona con que se va a ganar la Libertadores Atlético Nacional? Vea, esta es la que no tiene que ir paso a paso. La verdad es que es la realidad, Nacional está en un grupo, pues, no tan equilibrado como lo es el grupo donde están Boca, Racing, en Cali y Bolívar, están los brasileros, pues, que está Corinthians, Gremio, Sao Paulo y River. Pero yo creo que nos ilusionamos. Me pone a ver a cuantos años que no veíamos un buen delantero como el Marlon Moreno. Tiene el mismo estilo de Asprilla, siempre es Asprilla. El culebrito también. Yo me acuerdo que Asprilla era así que bajaba, subía, se quedaba en la mitad, ayudaba, retacaba, ponían a jugar. Ese es un nacimiento, yo creo que lo saben llevar a Marlon Moreno, que tiene 19 años. Yo sé de estaría del pelado, la general no lo quería él. La general no quería a otros jugadores, comprar y comprar, y ese técnico que salió, Osorio, no le gustaba. Le gustaban los pelados también. No le gustaba, no le gustaba, no le gustaba y no comprar veteranos y no más. Pero lo que era la cantera nacional, no quería que acá ningún jugador. Yo me gustaba bastante, yo sé que es más de un hincha a nivel nacional. Nada más si sigue jugando así, ese es para mí el candidato a ser el campeón de libertadores, por encima de los brasileños y los argentinos. Y continuando con el tema fútbol, aquí tenemos una sección que se llama En la jugada, donde presentamos un video extraordinario de X o Y. Disciplina, en este caso el protagonista es el fútbol. El fútbol, el fútbol. X o Y. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!